Feliz día a todas las mujeres del universo, a las que a pesar de todo, seguimos amando, trabajando y soñando con un mundo mejor. Y Dios me hizo mujer, de pelo largo, ojos, nariz y boca de mujer. Con curvas y pliegues y suaves hondonadas. Y me cavó por dentro, me hizo un taller de seres humanos. Tejió delicadamente mis nervios. Y balanceó con cuidado el número de mis hormonas. Compuso mi sangre. Y me inyectó con ella. Para que irrigara. Todo mi cuerpo, nacieron así las ideas, los sueños, el instinto. Todo lo que creó suavemente. A martillazos de soplidos, y taladrazos de amor, las mil y una cosas que me hacen mujer todos los días. Por las que me levanto orgullosa. Todas las mañanas. Y bendigo mi sexo. Gioconda Belli